Presidentes y autoridades comunitarias, tengan cada uno de ustedes un buen día. Bueno, estoy mostrando presentando al personal del Centro de Salud, el doctor tuvo una actividad en el Centro de Salud, por lo tanto no está presente. Mi nombre es Yaira Chipico y soy la enfermera profesional del Centro. Bueno, solo para darles algunas informaciones, primero pues prácticamente ustedes saben que el trabajo que nosotros realizamos también es a nivel comunitario. Entonces, como primera actividad que nosotros tenemos en las comunidades es la reunión con alcaldes, auxiliares, CODES y líderes, ¿verdad?, que existen en la comunidad. Entonces, el apoyo que nosotros recibimos prácticamente es que cuando se realice la convocatoria a nivel comunitario, pues que puedan asistir para que nosotros podamos darles la información sobre todas las actividades que nosotros realizamos, específicamente los programas que manejamos como Centro de Salud. Prácticamente nosotros lo hacemos a nivel de la comunidad, no como algunas otras instituciones que requieren que ustedes se presenten acá. En el caso nuestro es nosotros ir directamente a la comunidad. Lo que pedimos es la participación para que ustedes sepan de las actividades que realizamos durante todo el año. Seguidamente, una actividad fuerte que tenemos nosotros ahorita en enero es la actualización de PROVIS. Pues todos ya sabemos que PROVIS es un mapa que realizamos nosotros de la comunidad. Tenemos que hacer la actualización porque sabemos que la población ya creció en cada una de las comunidades. Entonces, necesitamos actualizar para verificar exactamente la cantidad de habitantes que tenemos en todas nuestras comunidades. También necesitamos identificar bien las casas que están hábitadas y las que están prácticamente abandonadas.